¡Suscríbete! 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 La zona que consigue la gente de la loca del Norte, un color marrón, sobrindo nombre, y la gobernación de Casanare, Casanare con patrofines, a nombre de mi coca de Sergio Puebla, el DJ de la mano de Marcoturio Ruiz, que estamos atrocinando el sonido hoy, y el torque desplazador de segunda. Todos los pasos en los horas, vamos a partir rodentos, cada uno de los que tenemos que hacer, y queremos que las cosas en los nueve, a nuestro segundo nombre, el Casanare, el segundo número de segunda zona. Señores y señores, esto me está poniendo apelazado, estamos viendo como gozante burro, como racima y huesco y el cambio de la reunión ¡Viva!